¡Suscríbete al canal! 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 Dese es que cuando estamos estudiando, estamos estudiando en el piso, entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando en un grupo de dos años, y un grupo de gente, nos podemos hacer una reunión, lo que hacemos es? Para hacer una reunión, nos podemos hacer una reunión, así como en el gobierno, ustedes pueden hacer algo así para hacer una reunión. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hay? Eso no es como si ha condado en los tantos sectos mundiales Uno de las mujeres religions yục Inclusión Ahora, el valores de lo que ocurre es entre una vinculación Cómo losununos en一次度 se crece Evizar, generar todo svit de l あo pera y y y y y y y y que los temas de las cosas en este lado se ha se ha se ha en el 15 15 15 15 15 15 15 15 y ahora podemos olvidar de que el país es la granja de la vida y este granja de la vida es el granja de la vida que dice la vida también pueden ver lo que se puede hacer lo que se hizo fue en 1989 se hizo el abbyadam fue en 1989 y en el que hay en 335 kilobras en 335 kilobras en 335 kilobras en 335 kilobras y en el abbyadam en este viento no 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 y el pueblo y el pueblo si queremos entonces por lo que hay que que este pueblo no esto pero si En el mundo se ha dado, si se ha dado un buen sentido, ¿qué es lo que ha llegado? No se ha llegado a la paz. Por eso el gobierno de muchos años, los ciudadanos, los pasos, los peones, los pasos, los pasos, los pasos, los pasos. ¿Qué ha llegado? Los pasos. Por eso, se ha dado un cuidado y un cuidado. es y 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